El largo de una piscina rectangular es 10 metros. Si su perímetro mide 32 metros, entonces su área mide. Una piscina rectangular, el largo es 10 metros, ¿cierto? Y el ancho, no tenemos idea, pero nos dicen que el perímetro es 32. Entonces tenemos que 10 más 10, 20, más X más X, 12X, ¿cierto? Ahí hemos sumado todo el contorno. Eso tiene que ser igual a 32 metros. Pasamos el 20 restando, 12X igual a 12. Pasamos el 2 dividiendo, X igual a 6. Ahí tenemos el lado. Ahora calculamos el área. Esa es la pregunta. Entonces 6 por 10 nos daría 60. El área es lado por lado. Respuesta correcta, alternativa B.